Hola, hola mi querido Pisces, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a tener la lectura para ti, para la semana del 15 al 21 de febrero 2021. Y espero que hayas tenido un super mega fabuloso día de San Valentín. Y que la hayas pasado super. Y que te hayan correspondido con ese mismo amor. Vamos a ver cuál va a ser tu energía para esta semana. Y dice que... Luna de miel. Dice, aprecie el encanto de unas vacaciones en pareja. Siento como que Pisces de alguna manera ha estado trabajando duro quizás. Y necesita que tomarse unas vacaciones por ahí con su pareja. Y disfrutarse esta pasión que tienen ustedes. Parece que necesitan ese tiempito romántico. Dice, deje que su corazón y su alma canten de alegría. Así que con mucha precaución. Pero a disfrutar del amor, mis queridos pececitos. Vamos a ver qué nos dicen las cartas al respecto. Pisces para ti. Vamos a ver. Pisces, 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 pisces. Tienes muchas cartas juntas. Por eso no las cogimos. Pero bueno, vamos a seguir. Pisces quiere salir. Mi energía está fuerte hoy. Vamos a ver mis pececitos lindos. Primera carta, nueve de copas, dos de oros. Y tenemos la carta de Capricornio o el diablo. Ok. Bueno, aquí con este nueve de copas que me está diciendo que para mis pececitos vienen deseos hechos realidad. Siento que si quieres irte de luna de miel con esta persona. Siento que si te sientes atraído por alguien. Atraída por alguien. Puede que estés en pareja. Puede que no. Puede que has estado deseando algo mucho, mucho. Puede que te haya venido algo de sorpresa en este San Valentín. Puede que hayan sucedido muchas cosas en tu vida y tómalo como te resuene. Pero siento que de alguna manera vas a estar como que cumpliendo esos deseos. Siento que lo has pedido con el corazón y puede estarte llegando a ti. Siento mucha abundancia amorosa en tu vida, mi querido pececito. Y ahí tenemos a los signos de cáncer. Scorpio on Pisces. Puede ser otro Pisces igual que tú, ok. Aquí tengo el 2 de oro. 2 de oro estamos hablando de Tauro, Virgo, Capricornio. Y aquí en este caso te puedo decir que podría mi querido pececito tener más de una opción. Podría ser que tienes más de una opción amorosa. Pero de alguna manera siento que podría ser que te sientes como muy, muy tentado por dos opciones al mismo tiempo. Y podría ser que esto te esté dando como que un poquito de estrés quizás, ok. Así que vamos a ver un poquito más. Pero bueno, aquí tenemos a Capricornio. Podrías tener a un Capricornio en tu entorno también. Podría ser, aquí tienes a Tauro, Virgo, Capricornio. Y yo te diría que hay una persona en tu vida que es una persona un poco controladora, una persona un poco celosa o celoso. Siento que es alguien que quizás en materia de amor es un poco obsesivo. Y que por alguna razón esa situación como que podrías tú por eso tener más de una opción. Como que hay algo que quizás no te esté gustando de una persona que siento que te está como que apretando mucho. Como que te está controlando mucho. Que quizás te está todo el tiempo controlando. Y que a ti como que eso no te está gustando. Y consejo sano mi gente, si tienes un pececito en tu vida y estás viendo esta lectura, no lo aprietes porque se te va como agua entre los dedos, ok. Así que ahí te dejo el consejo. Aquí tenemos una reina de bastos. Aquí tenemos un caballero de espadas. Y aquí tengo un tres de copas. Ok, reina de bastos. Bueno, aquí podríamos tener en esta reina de bastos una persona muy, muy segura de sí misma. Es una persona muy apasionada. Es alguien que proyecta esa seguridad. Quizás es alguien que sabe que luce bien y no le importa. Como que no me importa que me lo digan porque yo sé que luzco bien, de alguna manera decirlo. Y quizás tenga un toquecito especial en su manera de hablar, que es una persona que tiene poco tacto quizás, que dice las cosas como las piensa, en vez de tomarse su tiempo. Entonces, a veces resulta ser un poquito como, no quiero decir grosero o groseras, que no es la palabra, pero como que dicen las cosas a veces fuera de lugar. Vamos a decirlo así, ok. Ok, aquí este caballero, este caballero de espadas. Si este caballero de espadas es la persona que está en tu vida. Aquí tenemos a alguien poco, yo te podría decir, con quien cuesta trabajo que fluya la relación. Quizás tienes problemas en la comunicación. Es alguien que siempre se quiere imponer en su manera de hacer las cosas. Es como que les cuesta trabajo llegar a un punto medio. Y podría ser que tengas algún problema por ahí con la familia política, como que no haya mucho acople contigo, como que no se lleve muy bien mi pececito. Aquí tengo un 3 de copas. Un 3 de copas. Aquí podemos estar hablando de cáncer, Scorpio, Pisces. Y podrías tener en tu vida a alguien que es alguien bien, como amigable. Una persona que le gustan mucho las celebraciones. Es alguien que, una persona muy alegre. Que siempre está dispuesto o dispuesta para la fiesta, como digo yo. Es alguien muy fácil de hacer. Una persona que hace amigos muy fácil. Que le gusta mucho socializar. Así que tienes unas opciones ahí muy buenas, mi querido pececito. Tengo aquí un 8 de espadas. Tengo acá un 7 de copas. Y tengo acá un as de oros. Bueno. El 8 de espadas. El 8 de espadas me está diciendo que... Yo siento como que después de esta luna en acuario, como que vamos a tener un poquito más de claridad mental. Y siento que estos próximos días vamos a ver como que todo se va viendo más claro y con más enfoque. Siento que probablemente tú vayas a estar viendo las cosas más claras. Siento que quizás tienes opciones. Pero como que de alguna manera se te va a estar cayendo la venda de los ojos. Y vas a poder ver con más claridad y más enfoque qué es lo que es mejor para ti, mi querido pececito. Así que ahí tienes a los signos de Géminis, Libra, Acuarios. Ok, 7 de copas, 7 de copas. Tienes muchas opciones. Tienes cosas. Tienes opciones y tienes cosas como que... ¿Cómo te puedo decir? Como que quizás estás viendo las cualidades de una persona y las cualidades de otra persona. Y estás viendo como que poniendo de alguna manera todo y tratando de ver qué es lo que es mejor para ti. Pero siento que pronto vas a tener esa claridad y vas a poder tomar esa decisión, mi querido pececito. Ahí tenemos a Cáncer, Scorpio, Pisces. Bueno, acá tengo un As de Oros. Aquí tenemos a Tauro, Virgo, Capricornio. Fíjate, el As de Oros cuando me sale en esta tirada para ti en materia de amor. Yo te puedo decir que podríamos tener como que una situación de... Tienes que tener cuidado con alguien que puede estar en tu entorno. Y es alguien que quizás le importa más tu estatus que tu amor. Ok, por alguna manera. No es que no te ame, no es que no le gustes. Pero como que le brillan los ojitos de saber cuáles son tus posibilidades y qué es lo que tú tienes y qué tú tienes para ofrecer. O de la manera que vives o el carro que conduces. Pero siento como que alguien en tu entorno podría estar muy interesado o interesada en tu estatus económico, mi querido pececito. Así que si tienes que escoger, muchísimo cuidado porque ahí tienes unas cuantas opciones y opciones un poquito fuertes. Ok. Aquí tenemos... Tengo el 3 de copas. Digo, 4 de copas. Tengo acá en el brillo de la luz. Tengo aquí el loco y tenemos aquí el 6 de copas. Bueno, el 4 de copas dice que estás como que añorando algo. Sin embargo, siento como que tienes lo que tú necesitas, pero al mismo tiempo todavía sientes como que hay algo más. Sientes que hay algo más para ti y que estás añorando algo más como que te falta. Te falta algo en el amor y siento que de alguna manera podrías tú tener esa... Podrías visualizar esta semana y como que poder descifrar qué es exactamente lo que quiere Pisces y qué es lo que necesita, qué es lo que está buscando, qué es lo que te hace feliz. Esa va a ser tu tarea de esta semana. Siento que van a haber muchas, muchas cosas que se pueden ir aclarando en tu cabecita, mi querido pececito. Aquí tengo la carta del loco y la carta del loco dice que Pisces quiere correr riesgos, Pisces quiere darse la oportunidad de nuevos comienzos, Pisces quiere tropezar y levantarse. Es como que estás listo para un cambio, estás listo para el amor, estás listo para lo que venga. Y simplemente Pisces quiere esta segunda, esta tercera semana, porque ya vamos para la tercera semana del mes de febrero, quieres hacer cosas diferentes, quieres salir de lo convencional, de lo tradicional, quieres como que disfrutar, quieres disfrutar la vida, quieres disfrutar el amor, quieres darte la oportunidad de no ser tan exigente y vivir el momento. Así que me parece muy bien. Aquí fíjate el seis de copas, el seis de copas dice que probablemente vayas a estar teniendo contacto con alguien de tu pasado, alguien de tu, quizás de tu juventud, de la escuela, quizás haya un encuentro por ahí entre tú y una persona especial para ti en tu, en tu, en tu juventud. Cuando estabas un poco más, más, más joven, más pequeño, más chiquito, como le dicen. Así que podrías tener un encuentro con alguien por ahí de tu pasado, pero de tu pasado de años, una persona que hace años que no ves, mi querido pececito. Tengo acá un siete de espadas, tengo acá el emperador y tengo aquí a la reina de oros. Bueno, aquí en este siete de espadas me dice como que vas a estar cortando con las cosas pasadas, con las cosas que no funcionaron en tu vida. Siento que viene un cambio, pero si quieres un cambio, realmente siento como que vas a estar cortando con todo eso que para ti no va contigo de alguna manera. Siento que vas a estar cortando con lo que no va contigo. Quizás en estas opciones que tú tienes acá podrías estar teniendo la visión exacta. Quizás esta persona que quizás está por interés, quizás vas a empezar a estar eliminando opciones para poder enfocarte bien en lo que realmente tú quieres, mi querido pececito. Así que ahí tienes a los signos de Géminis, Libra, Acuario para ti. Cáncer, Scorpio, Pisces, muy marcado. Y aquí tenemos al emperador. El emperador podrías tener en tu entorno también entre tus opciones o tú podrías ser este emperador. Pero aquí tengo a alguien que es alguien, yo te podría decir mayor, una persona con experiencia, una persona con un estatus, ya alguien que sabe lo que quiere, persona apasionada que ha vivido y tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con el amor. Así que podrías tú tener en tu entorno también a alguien con estas características y que sea del signo de Tauro. Aquí tengo una reina de oros, una reina de oros podrías tener en tu entorno a alguien que tiene que ver con empresas, alguien que tiene que ver con negocios, una persona muy, una persona que puede ser alguien que sea brillante en lo que hace, en todo lo que viene siendo en materia de empresas y negocios, pero una persona que al mismo tiempo podría ser fabulosamente espectacular como complemento, como pareja, porque de la misma manera que es alguien muy trabajador, muy emprendedor, alguien que lucha por lo que quiere, de la misma manera lo hace con el entorno familiar. Es alguien que cuida mucho a la pareja, cuida mucho a la familia, muy preocupado y muy pendiente de todo lo que se mueve en su entorno y quiere que todo esté en paz y armonía. En esta carta les puedo decir que también puede ser alguien que podría ser, yo te diría, una persona bastante fértil en lo que, si quieres tener nuevos integrantes en la familia, si quieres tener bebés, podría ser una buena elección para ti, mi querido pececito, en este caso, así que, y en materia de fertilidad puede ser fértil en los negocios al mismo tiempo, si fuera tu caso. Tauro, Virgo, Capricornio, ok. Cinco de, cinco de copas, tengo el ocho de bastos y tengo acá el siete de bastos, ok. En el cinco de, este cinco de oro me está diciendo que entre, en tu vida probablemente hubo una situación un poquito, yo te podría decir, un poquito difícil. Podrías haber tenido pérdidas en materia de amor, pudiste haber tenido pérdidas en materia de finanzas, pudiste haber tenido pérdidas en materia de fe, como que va a venir a ti en tu vida, siento que va a venir una recuperación de cualquiera que haya sido la situación, te pudiste haber tenido pérdidas también de salud y como que siento que de alguna manera viene una recuperación, un cambio en tu vida, mi querido pececito, y quizás eso, esta, esta situación es la que te va a llevar a la carta del loco, que te va a, es como que quieres darte la oportunidad de algo diferente, de, de, tú sabes, de decir, bueno, si a mí me pasó algo porque me tocó, pues ahora voy a arriesgarme y voy a correr el riesgo, y tengo la experiencia para poder decidir qué quiero y qué no quiero en mi vida, y esa va a ser la actitud de mis pececitos. Aquí siento que con el ocho de, el ocho de bastos dice que te vas a estar dando la oportunidad, te quieres dar la oportunidad y la oportunidad que sea, la oportunidad del amor, la oportunidad de volver a amar, la oportunidad de, 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 de fracasar en cualquier caso que fuera, si es como que sientes que quieres, quieres elegir a la persona, quieres conectar con esta persona especial, pero al mismo tiempo no tienes, no vas con ese miedo que ibas anteriormente, que estabas pensando de que, bueno, y si no me funciona, me funciona, no me funciona, bueno, en este caso vas con la actitud de que te lo vas a disfrutar y no te importa si funcione o no funcione, pero eso sí te puedo decir que si vas a, una vez que tú tengas claro, siento que de alguna manera que tú tengas la credibilidad de saber cuál es la persona especial en tu vida, la persona con la, por la que tú quieres, con la que tú quieres llevar, como ir de las manos juntos en la vida, siento que de alguna manera vas a estar tú luchando por lo que quieres, te vas a enfrentar a lo que sea, vas a competir con quien sea y vas por lo que quieres, así que ahí tienes a los signos de Aries Leo Sagitario, yo te puedo decir que muchos pececitos aquí siento que están listos para el amor, están listos para amar, tienen opciones, ok, y siento que si estás en pareja, siento que todo va a estar muy bien en materia de relaciones que sean estables, siento que las relaciones de pareja estables van a estar muy bien y siento que hay mucho acople, mucha felicidad, mucha armonía en la vida de los pececitos que están en pareja, pero los que están en soltería y están indecisos, indecisas, siento que viene para ti un cambio muy bueno y vas por lo que quieres, vas a tener lo que tú quieres, porque vas a pelear por lo que tú deseas, mi querido pececito, te voy a dar un consejito del pequeño oráculo de tus ángeles de la guarda, ángeles del amor, uff, bueno, no me dejó ni barajarla, salió sola y dice, mi querido pececito, eternidad, dice, abre tu conciencia despacio, desde el mundo exterior hasta el mundo de luz que contiene tu corazón, permite que cada respiración te vaya sanando mientras te diriges hacia un espacio más allá del tiempo, la eternidad existe dentro de ti, brillando como un diamante, siempre, dice, eres por naturaleza una estrella relumbrante que se transforma, que se transforma en la más hermosa de las luces por siempre, boom, bueno, ahí te lo está diciendo tus ángeles, tus ángeles dicen que te lo disfrutes, que vayas por lo que quieres, que saques esa luz, que vivas con intensidad de alguna manera, siento que es como que sí, es tu momento, es tu momento de brillar, es tu momento de vivir, es tu momento de darte la oportunidad de hacer lo que tú quieres e ir por lo que tú quieres, mi querido pececito, y que te puedo decir yo que no te hayan dicho las cuartas, te puedo decir que si te gustó, dedito arriba, recuerda comparte la notella, que desactiva la campanita si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios, mi pececito, y yo como siempre te envío todas mis mejores vibras, te envío todas, todas, todas mis bendiciones, y que todo te vaya muy bonito, bendiciones de tu gitana, nos vemos en la próxima, chao.